En horas de la mañana de hoy, el conductor de un vehículo murió tras colisionar contra un tractocamión en la vía Besote-La Mata, en el sur del Cesar. La víctima fue identificada como Manuel Augusto Suárez Beltrán, oriundo de Aguachica. Según se conoció por testigos oculares del siniestro, el antes mencionado chocó con la parte trasera del vehículo de carga pesada, quedando gravemente herido. Miembros del Ejército Nacional que patrullaban la zona fueron los encargados de auxiliar a Suárez Beltrán y junto con la policía lo trasladaron hacia el Hospital Regional José Padilla Villafañe, donde falleció cuando era atendido por los médicos de turno.